Hola, bienvenidos a Lenguaví, una puerta abierta al mundo. Nuestro tema en este momento es Imperative. Oraciones imperativas. Vamos a mirar que es una oración imperativa. Primero observemos lo que es el Imperative Mood. El Imperative Mood es la forma o estado de ánimo de un verbo. Y con ello demostramos cómo debe considerarse el verbo. Es decir, si lo que estamos expresando es un hecho, una orden o comando, un deseo o una incertidumbre, una duda. Bueno, eso es lo que es el Imperative Mood, ¿cierto? El estado de ánimo del verbo. Que es una oración imperativa, an Imperative Sentence. An Imperative Sentence es una orden o comando que estamos dándole a alguien. Eso puede terminar en un punto final o en una exclamación, signo de exclamación. Dependiendo el uno o el otro, el uso del uno o el otro, de qué tan fuerte sea el comando que estemos dando. Miremos estos ejemplos. Usted está enojado con alguien, un hijo suyo o algo, ¿cierto? Y puede ser inclusive no necesariamente porque esté desgustado. A veces tiene uno que decirle, darle orden a la gente, hey, go home, vete a casa, váyase para su casa. Alguien le dice a usted, call me, me llamas, ¿cierto? Miren que todo tipo de expresión, todo tipo de expresión, que no parezca o no incluya una pregunta, por ejemplo, en vez de decirle a usted a alguien, llama, o me llamas, le preguntas, ¿puedes llamarme? Una cosa es uno preguntarle a alguien si puede o quiere hacer algo, otra cosa es decirle que haga algo, por muy disimulado que sea. Eso es un imperativo. Call me. Mire, usted llega a su casa y encuentra la habitación de su hijo o de su hija al revés. Usted le puede decir calmadamente, clean this room now. Limpia esta habitación inmediatamente. Ya mismo, ahora. O se lo puede decir de una manera, mire que acá estamos terminando con un signo de exclamación. Estamos hablando fuerte. Clean this room now. ¿Cierto? Bueno. O lo puedo decir, un poco más suave, sin embargo, continúa haciendo una orden. Please tidy your room. Por favor, organiza tu cuarto. Please tidy your room. Él lo está haciendo cortés con tu hijo o tu hija. A veces alguien nos pide direcciones. ¿Cómo llegó aquí y cómo llegó allá? ¿Cierto? Algo como esto. Go up to blocks and turn left. Suba dos cuadras y voltea a la izquierda. Aún cuando usted está contestando a una pregunta que le han hecho, una solicitud de información, en la forma en que lo hace, usted está dando una orden, un comando. Pero, es todo tener en cuenta, qué tan fuerte digo las cosas. Si lo estoy escribiendo, tener en cuenta eso. Entre más fuerte sea lo que estoy expresando en escrito, si voy a usar un punto de exclamación o un punto final. Esto es todo realmente con los imperativos. Hay expresiones muy sencillas como simplemente, open the door, please. Close the window. Turn on the car. ¿Cierto? Son formas que tenemos de hablar que realmente, normalmente, no nos damos cuenta que estamos dando órdenes. Téngalo en cuenta ahora en adelante. A veces es mejor suavizar las cosas cuando le decimos a alguien que haga algo por nosotros porque necesitamos una colaboración. Entonces, tengamos más cuidado con los imperativos. Eso es todo. Es un tema sencillo. Gracias por ver. Nos vemos en nuestro próximo video. Bye.